Mi hermano está en Alemania ganando grandes caudales mi hermano está en Alemania pero no olvida su mare ni olvida el gran nombre de España pero no olvida su mare ni olvida el nombre de España ¡Ay! La novia se desespera cuando tarda en escribirle la novia se desespera pero mi padre le dice que lo guarda nuestra bandera ni Alemania ni Francia podrán borrarle el recuerdo de España y el de su madre y el de su madre niña y el de su madre y el recuerdo de España ¡Ay! que es lo más grande ¡Ay! ¡Ay! Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Así que, Dios? Así que, Dios